Estamos con un nuevo video en el canal amigos Estamos muy felices de hacer este video Porque como ya pudieron ver en el titulo Le pinto la pancita a mi novia Osea vamos a hacer un video Algo creativo Bueno panzota Si ya no es pancita es Osea lo dije con cariño pancita Pero si no le diria panzota Vamos a hacerle un diseño En la panza a Vale Estamos bueno Yo me la busque Me la pase buscando diseños Y había pensado en una princesa Dibujarle una princesa en la panza Osea si busque una princesa fácil Busque literal No busque así como un diseño grande No busque una princesa Como que pues que se pueda hacer Tranquilamente Pero bueno amigos Muchisimas gracias por todo el apoyo que tuvieron los videos Anteriores así que dejen su like en este video Suscribanse al canal, activan la campanita Porque ya casi le damos a 800 mil Suscriptores Así que vayan a suscribirse a mi canal Y vamos a ir rápido con este video Porque siento que va a estar cerrado ¿No? Miren El día de ayer fuimos a buscar pinturas ¿Verdad? Para poder pintar Pensaba que iba a ser fácil Sí Dijimos Ah buscamos pinturas como de maquillaje Así Pero no lo encontramos Le marcamos a un amigo Que fue el que estuvo en la revelación de sexo Pincellin Nuestro amigo Pincellin Que estuvo dando el show Aquí le pongo una parte Para que se acuerden de Pincellin No Este niño Me dice Niña Ya tengo 18 Ya estoy súper Así que le mandamos un saludo A nuestro amigo Pincellin Porque Le marqué Y le dije Oye bro ¿Sabes dónde puedo conseguir la pintura? Y me dijo Bro Yo puedo prestarte la pintura Yo te la puedo prestar si quieres Y yo ¿En serio? Sí Yo te la presto Y adivinen que Nuestro amigo Pincellin Nos prestó su pintura Con la que Ese maquilla Que es como Para la piel ¿No? O sea Que se ven los colores Muy 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 claros Y se las vamos a enseñar ¿Ok? Literal Yo le dije Me presta tus pinturas Y Pincellin Nos prestó Todo Todo su estuche O sea Todo su kit de pinturas Y me dijo Bro Los colores que tú quieras ocupar Ocupalos Los pinceles también Más o menos Me enseñó Cómo se usan sus pinturas Y prometemos No se se las pegan ¿Verdad? O sea Este tiene pinturas 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 Acá Trae unas gomas Para Se llaman esponjas Esponjas Para pintar Trae un montón de pinceles Y va por acá Vamos a comenzar este video ¿Ok? Va a ser una princesa ¿Ok? Se los voy a poner aquí En la pantalla Para que se den una idea Y vamos a hacerlo Y ahora sí amigos Es momento de empezar Aquí hemos instalado Todas las pinturas Y mi amigo Me dio demasiados Pinceles O sea Vean la cantidad De pinceles Que se pueden ocupar Para este diseño Y ya se los enseñó En la pantalla Lo que vamos a hacer Va a ser una princesa Ya estuve aquí Más o menos midiendo Dije Aquí va a ir la coronita Estuve tan cosilla Y aquí va a ir el vestido Unos corazoncitos Así Creo que podemos hacer algo bien Pero vamos a meterle velocidad Para que igual no sea un video muy largo Y ustedes se aburran ¿No? Así que dejen su like en este video Y espero que se queden al final de este video ¿Ok? Vamos a mandar saludos igual En el próximo video Para la gente que me dijo Marcos me quedé todo tu video ¿Ok? Porque como lo dije en el video anterior Voy a mandarle saludos A las personas Que supieron mi fecha de nacimiento Y la de Vale ¿Ok? Así que espérense al final del video Para que si ves tu saludo No sé Esta raya que se te hace Espero que nos haga bien Esta raya que se te hace Va a ser mi división Mi división Mi guía Mi guía Ok Estoy viendo ahí la coronita Espero que hacer una corona Es fácil ¿No? Vale Estoy remarcado de poquitos Todo bien Para que vean Apenas yo Estas dos rayas Estas dos rayas Para mí ya es mucho Para mí ya es un avance Ok, ok, ok Empezamos a ver la forma Pues mira De pintar caritas No te contrataría Ay, minutos de silencio Porque, o sea Yo me concentro Por lo menos Tú puedes ir narrando esto Cuando yo no pueda Porque tengo que concentrarme literal Dios mío Si yo fuera tatuador De plano No daría de tatuador O sea No daría de tatuador A ver El cabello está así A ver Es que tiene que ir la La carita Listo Ya está la cara Ahí ya empieza A tomar forma De la cadena De la princesa De ahí sigue Bueno Lo que es su brazo Creo que no dejaste Espacio para el vestido Si Desde aquí Ahora es decir Lo hacemos acá bajito Así que Pues vamos a apurar 20 minutos después Ok, amigos Han pasado 20 minutos Y hemos terminado De hacer todo El contorno De la princesa A ver Vale Se va a parar Para que lo vean Vean Aquí está Lo que He realizado Y aquí en mi cara Ah, se está moviendo Justamente está moviendo La bebé Pero vamos a poner la imagen Para que ustedes vean Cómo está quedando Se quedó Bien, eh Se puede decir bien Sí Se puede decir bien Porque me esforcé Falta el relleno Falta colorear Colorearlo Y vamos a ver Qué tal queda Ok Ahí viene Que era lo más difícil Listo Empieza El color amarillo Wow Sí pinta Y literal Creo que se ve muy Se ve Literal va a quedar Como la imagen Muy fuerte Sí, como la imagen Te imaginas yo En lugar de En lugar de disfrutar La fiesta Yo pintando Todas las caritas De todos los niños Sí, está grabando ¿Verdad? Sí, sí está grabando Yo Imagínate que vamos Grabando esta obra De arte Esta pintura No es mala Cracks Ustedes han de pensar Marcos La estás pintando Esta pintura Es para Las personas Literal es especial Para piel Para piel Sí, es cierto Diepas horas En ese tramo Está muy difícil Y no puedo A ver Creo que hay que echarle Más agua, ¿no? No Tú porque Al pincel A este ya no Imagínense que se estuviera Moviendo Y yo En pleno O sea Pintada Y la pasa así Y nada Y sería imposible Vale Listo Ya terminé Ay, estoy sudando ¿Quieres enseñar el cabello? Vale Pero vean Que avance llevamos ¿Ok? Véngase para acá Listo Llevamos A ver Si quieres Levántate Para que te vean Todos como va Ahí va El cabello Vean como se ve El cabello Ahorita vamos A seguir pintándolo Me sorprende que Lo hayas hecho tú Vamos a seguir Vamos a seguir La cara es color carne Pero no veo Ningún color carne Creo que sí Hay un color carne Vale Creo No, puedes ocuparlo Tú mismo Solo que Pero es que está Más delgada Esa parte Donde dejé El De agua No es que te regañe Pero Obstruyes La obra de arte Mira Wow Ahí va a quedar La coronita Ahí va a quedar La coronita Ok Hemos terminado Lo que es La coronita Ahora vamos A darle avance Miren Aquí está la coronita Diferente color De amarillo ¿Sí? Vamos a pintar Bueno, yo pinto El vestido Y Vale Me va a ayudar A pintar Los corazones Que están en un lado Y ya casi estamos En la parte final Así que vamos A meterle Turbo Para terminar esto ¿Ok? ¡Ah! ¡Se está moviendo! Lo vi todo Se acercó A mi cara Mira, mira Están veñando el vestido No manches Si me equivoco No fue por mí Cracks Le haré dar cosquillas Yo creo Wow Lo acabo De apreciar Todo Ok amigos Ya estamos Muy cansados Mira Estoy hasta sudando Y la bebé Está pateando Cada vez más ¿Verdad? Creo que es porque Le está dando cosquillas Todo lo que estamos haciendo Otra vez Ya quiere descansar Sí Dice Déjenme en paz Pero bueno Ya casi terminamos Ya estoy aquí Con el vestido Vale pinto Los corazoncitos De un lado Y ya estamos Muy cerca De finalizar Solamente falta Lo que es La cara De la bebé Y terminamos Ok No de la bebé No de la princesa Ah de la princesa La cara de la bebé Igual si tienen una idea Para un próximo video Comentenla aquí abajito Porque esto Está cada vez más Facherito Ok Vamos a seguir Vamos a seguir Aquí por acá Eh Ok 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 Ya estuvo Se ve demasiado brilloso En la cámara En la cámara Sí Igual como estoy Como estoy con el ventilador Prendido cracks Eh La pintura se nos seca Bien rápido ¿Verdad? Ok Amigos Después de mucho tiempo Pintando Demasiado Demasiado Nos llevamos casi una hora Más ¿Verdad? Como hora y media Estoy hasta sudando Vean esto Pero bueno Hemos terminado Ahora les queremos enseñar El resultado El resultado Porque nosotros estamos contentos Porque sí Quedó exactamente como Lo teníamos pensado Ok amigos Es momento de que ustedes vean Esta pintura Vean Vean Como quedó Es una princesa Quedó muy cool O sea Desde los colores Exactamente como Literal Los tenemos en la imagen Vean todo esto Wow Sí que me gusta eh Quedó muy bonito Así que estamos muy contentos Por hacer esta obra de arte Porque Wow O sea Vean Ya vieron como se ve Como tipo Metálico Sí o sea Brillocito el color Se ve facherísimo O sea Vean el dibujo ahí Y por este lado Les vamos a poner El que Acabamos de hacer Ok Vean Realidad Expectativa Ah Tienen que admitir Que se ve facherísimo Que se ve facherísimo Sí se ve muy cool Y bueno Cracks Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Como podrán ver Hicimos el dibujo Perfecto Así que dejen su like En este video Suscríbanse No Tienen que reaccionar Eh Pero no se está en mi mamá Cierto Bueno Te lo vamos a enseñar A mi mamá Ok En los comentarios Les vamos a dejar La calificación Que dio mi mamá Del 1 al 10 Igual ustedes califiquen En los comentarios Cuanto le dan Porque yo le di un 9 Vale un 9 Así que faltan ustedes Si falta mi mamá Y ya saben amigos Nunca estoy de siempre En la próxima Hasta la próxima Bye